La tropa de guanoides que se desataron por las calles aquí en Cuña de Maquena, la plaza y tal, etc., destruyendo y robando todo lo que encontraban. Esa es la gente del NO! Así que los que quieran, pues era el NO! Eso es lo que van a tener en el futuro.